Y siéntelo ya, es Jaime Chinguel, super auténticos Tienes unos lindos ojos azules, color del cielo Y tu carita más blanca que el clavel de mi jardín Tienes unos lindos ojos azules, color del cielo Y tu carita más blanca que el clavel de mi jardín Y nos vamos recorriendo por todo el Perú Transpuntes Guerrero 2 De Raulito Guamá Las rosas lloran al verte cuando estás a mi lado Porque en las flores del cielo todas se parecían a ti Las rosas lloran al verte cuando estás a mi lado Porque en las flores del cielo todas se parecían a ti Meier García y la Rumba Producciones Para verte y adorarte tu retrato me hace falta Pues cuando cierro los ojos pienso y pienso en ti mi amor Para verte y adorarte tu retrato me hace falta Pues cuando cierro los ojos pienso y pienso en ti mi amor Porque tú eres la rosa más linda de mi jardín Por eso te quiero tanto Mi amor Mi amor La rosa más blanca que el clavel de mi jardín Tienes unos lindos ojos azules, color del cielo Y tu carita más blanca que el clavel de mi jardín Para restaurar el pez de oro César Lizana y Flor Tocto Las rosas lloran al verte cuando estás a mi lado Porque en las flores del cielo todas se parecían a ti Las rosas lloran al verte cuando estás a mi lado Porque en las flores del cielo todas se parecían a ti Y gózalo Mantén y potencialo Así Para verte y adorarte tu retrato me hace falta Pues cuando cierro los ojos pienso y pienso en ti mi amor Para verte y adorarte tu retrato me hace falta Pues cuando cierro los ojos pienso y pienso en ti mi amor Te empeora Chandy Estudio Dejando huellas A tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!